buenas a todos a otro videazo otro gameplay más para el canal y ahorita vamos con uno de ninjas ninja gaiden vamos a jugar la verdad que para comenzar quiero decirles que este juego va bastante bien cuando está en unas áreas totalmente abiertas el juego baja bastante pero cuando está encerrado una habitación con otros ninjas más el juego va bastante bien el juego va decente si va decente las configuraciones estarán siempre al final del vídeo para que puedan disfrutar el primero gameplay vean cómo en mi dispositivo puedes también probarlo en tu dispositivo desde un gama media alta en hacia adelante y disfrutar de este juegazo es bastante bastante sangriento por todo lo que bueno acaban de ver ahí y todo sigue también puede quitarle la parte de los cuerpos los personajes pero eso ya es opcional como ven el vídeo es bastante sangriento del juego hay un montón de sangre pero es un juego bastante adictivo bastante entretenido si te gusta este tipo de videojuegos este es el seleccionado para ti como siempre el contenido va a estar totalmente disponible en mi grupo de discos así que lo puede dejar con este gameplay sin quitarles más el tiempo o si quieres pasarte al final para ver las configuraciones adelante y Gracias por ver el video. 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 Gracias.